Tú me vas a querer, yo te tengo que amar Tú me vas a perder, yo te voy a olvidar siempre Siempre Tú no vas a saber, yo tendré que inventar Una noche vivir, la siguiente volar Siempre Siempre Y esto es una obsesión, una calamidad ¿Quién ha visto el amor que se viene y se va? Siempre Siempre Hoy llorando por ti y mañana volar Por tu cuerpo subir para luego bajar Siempre 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 Gracias por ver el video.